Definitivamente que Penonomé es cuna de grandes artistas y por lo que atrae a personas de todas partes a demostrar su verdadera vocación. Mi nombre es Endisa Justavino, tengo cualquier cantidad de años en este asunto. Esta vez en Festival del Arte pues traje lo que yo llamo la colección Holder, que es una serie de cuadros inspirados en, a pesar de las cadenas, un libro de poesías que escribe Ernesto Holder recientemente, en donde habla del tema de la africanidad, de la esclavitud y del proceso de pase de un continente al otro, que yo le llamo el pase de una selva a la otra. En este cuadro de La Matriarca, en donde planteo el hecho de que la mujer Congo es el centro de la cultura y entonces hay un parto y en vez de poner las sogas que normalmente se usan para indicar unión, use cintas de colores, mostrando la diversidad. Mis colores pues claro son fuertes, predominan los rojos, los verdes, los colores que de alguna manera pues nos indican la alegría de alguna manera dentro del dolor del negro. Parte integral del Festival de Arte del Parque es incentivar la educación artística, premiando con becas a los alumnos más destacados y pudimos conversar con la ganadora de una de estas becas. Hola a todos, mi nombre es Alison Calvo. Este año tuve la suerte de ganar el concurso. Esta técnica es una técnica mixta. Trabajo con lápices de colores, bolígrafos, resaltadores, todo tipo de materiales y es un retrato de Leonardo DiCaprio en su nueva película ganadora en la que ganó el Oscar, El Renacido. Bueno, estoy en el segundo año de técnico de Bellas Artes. Quiero terminarlo y sacar mi licenciatura. Muchas gracias por esta oportunidad. Estoy muy emocionada, muy contenta porque estos materiales realmente ayudan. Los materiales de arte son un poco costosos y con esta beca que nos dan, nos ayudan muchísimo. Así que muchas gracias por darnos esta oportunidad. Bienvenida.